Comenzamos el análisis del siguiente tema, asíntotas de una función racional. Y para esto vamos a llevarlo de uno en uno. Una función racional puede tener varios tipos de asíntotas, horizontal, vertical, público. En este caso vamos a comenzar por las asíntotas verticales, la de uno en uno en el video, y después ver otros videos donde se conviven casos que tengan más de una asíntota. El objetivo de este video no es hacer la gráfica de la función, porque no es suficiente con buscar las asíntotas, una función para saber su gráfico. Recuerden que sería análisis de la función. Esto lo haremos más adelante cuando buscamos todos los elementos necesarios para analizar la función. Cero, dominio, imagen, crecimiento, monotonía, extremos locales, etc. Por lo tanto, solamente vamos a analizar el comportamiento a la izquierda y a la derecha de la asíntota vertical. Y vamos a ver entonces el planteamiento que vamos a hacer. Muy sencillo. Una función fnx que está en forma de fracción, formada por dos polinomios, p sub 1 y p sub 2. Vamos a dar el ejemplo. La función fnx, 2x menos 6 sobre x menos 2. En este caso, p sub 1 sería 2x menos 6 y p sub 2 sería x menos 2. Los polinomios que forman a la fracción de fnx. Entonces, esa función que está en forma flexionaria, formada por polinomios, tiene asíntotas verticales en valores de x sub 0 y puede tener más de un valor de x sub 0, en este caso, que cumple las siguientes condiciones. Primeramente, que el denominador, el polinomio del denominador, sea igual a 0. O sea, valores x sub 0 que me hacen 0 al denominador. Y cumplan además la condición que esos valores x sub 0 que hacen 0 al denominador no me hagan 0 al denominador. Esta es la condición que debe cumplir un valor x sub 0 para que sea una asíntota vertical de una función. Y entonces, ya conocida la asíntota vertical de la función, entonces la función se va a acercar a las asíntotas, siempre al infinito. Pero puede ser que se acerque por la izquierda o por la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Y eso es lo que vamos a analizar de la asíntota vertical. El comportamiento por la izquierda, límite lateral, y por la derecha, límite lateral. ¿Cómo sería? Si es más o menos, o si es menos o más. Y para esto, repito, vamos a hacer lo siguiente. Calcular los límites laterales de la función cuando tiende al punto en el cual tiene la asíntota, por la izquierda o menos, y por más. O sea, a la izquierda y a la derecha de la asíntota. Repito, sabemos ya que va a dar infinito. La pregunta es si da más o da menos. O sea, si va hacia arriba o va hacia abajo. Y vamos entonces a trabajar el ejemplo que hemos llevado. f en x, 2x menos 6 sobre x menos 2. p sub 1 y p sub 2. Entonces, comenzamos. ¿Qué decumplir? Debe cumplir, que el polinomio del denominador sea igual a 0. O sea, vamos a tomar el polinomio del denominador y este polinomio vamos a igualarlo a 0. Me quedaría entonces x menos 2 igual a 0. Después me quedaría x igual a 2. Este sería mi x sub 0. Ya sabemos entonces que el polinomio tiene un 0 del numerador. No es suficiente para que este 0 del denominador sea una cinta vertical. ¿Qué decumplir además? De que este valor, si usted lo evalúa en el numerador, no me dé 0. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a hacer una condición. Y entonces, p sub 1 lo voy a evaluar en ese valor que me hace 0 al denominador. Y esto me daría el numerador, que sería 2 por 2, que sería la x, menos 6. Esto me daría 4 menos 6. Esto me daría menos 2. Y menos 2 no es 0. Por lo tanto, cumple la condición. El punto 2 hace 0 al denominador. 2 menos 2 es 0. Y en el numerador no me hace 0 porque me daría menos 2. Por lo tanto, esto daría infinito. Si usted evalúa aquí, ¿qué le quedaría? Para 0 en este caso y para 2. Es el valor que estoy buscando. O sea, no es 0 el numerador y 0 el numerador. Para 2, 2 menos 2 me daría 0. Y arriba me daría, en este caso, lo que hicimos, menos 2. 2 por 2 es 4, menos 6, menos 2. ¿Y qué pasa con un nudo entre 0? Eso no está definido. Eso es infinito. La pregunta, ¿da más o da menos? La pregunta ya está resuelta entonces. Da infinito. Pero la pregunta, repito, es si va hacia arriba o va hacia abajo en los límites de la tránsula. Entonces, para esto, vamos a hacer lo siguiente. Ya tengo el valor para el cual la función tiene una asíntota, en este caso vertical, en x igual a 2. Vamos a representar entonces una recta que pase por el punto, y vamos a suponer que este punto sea el punto 2. Vamos a hacerlo aquí en rojo. Ese sería mi asíntota vertical, una asíntota, una recta paralela al eje de la y, que pasa por la x igual a 2. Aquí tendríamos el valor 2. Y esta recta será para nosotros la asíntota vertical de la función. Es decir, en x sub 0 igual a 2, f tiene una asíntota vertical. Y ahora la pregunta es la siguiente, lo que estamos planteando, veamos una gráfica. Va a ver gráfica la función antes de la asíntota y después de la asíntota. Siempre, con respecto a la asíntota, la función tiende al infinito. Y la pregunta que hacíamos era, ¿a qué tiende a más o a menos? O sea, por la izquierda del 2, ¿viene hacia arriba o viene hacia abajo? Y por la derecha del 2, ¿viene hacia arriba o viene hacia abajo? O sea, tendiendo a más o a menos. Y esto lo que estuvimos buscando los límites laterales en esta posición. Comenzamos por el límite lateral por la izquierda. Límite cuando x tiende a su asíntota, que sería 2, por la izquierda, de la función que tenemos. 2x menos 6 sobre x menos 2. Sabemos que este límite va a dar infinito. O sea, por la izquierda va a ir hacia arriba o hacia abajo. Estoy buscando cuál es el signo. Y para esto, sencillamente, hacemos lo siguiente. Vamos a darle dos valores a esa función, para entonces ver cómo es su comportamiento. Y vamos a ver, como estamos trabajando, por la izquierda de 2, estamos aquí. O sea, venimos por la izquierda de 2. 2 menos. ¿Qué estamos haciendo? Acercándome a 2 por la izquierda. ¿Cuáles son los valores que tengo por la izquierda? El 0, el 1, etc. Le cuento a ese valor 0, valor 1. Me estoy acercando al valor 2. 0, 1, acercándome. Y vamos a ver, a medida que me acerco a la asíntota, la imagen, ¿qué valor tomo? Por ejemplo, para 0. ¿Qué pasaría aquí? 2 por 0 es 0. Menos 6 daría menos 6. 0 menos 2 daría menos 2. Menos 6 entre menos 2 daría 3 positivos. Que si el punto sería 0,3. Y para 1 tendríamos aquí, 2 por 1 es 2. Menos 6 daría menos 4. 1 menos 2 daría menos 1. Me quedaría menos 4 entre menos 1. Y menos entre menos daría más. Y 4 entre 1 daría 4. Que si obtengo dos puntos. Acercándome al 2 por la izquierda. 0,3 y 1,4. ¿Dónde estaría el 0,3? Entonces, 0 en X y 3 en Y. Estaría supuestamente un 3 aquí. Y eso sería 1 para X y 4 para Y, más arriba. ¿Qué pasa? Que si me acerco al 2 por la izquierda, los puntos van a subir. Es decir, entonces que la función va a aumentar. Es decir, entonces la función va hacia arriba. Y si va hacia arriba, entonces tiende a más infinito. O sea, a medida que me acerco al 2 por la izquierda, las imágenes van a aumentar. Al igual que aumentan los valores de la, en este caso de la X, de la X, por lo tanto, la función tiende a más infinito por la izquierda de la asíndota vertical. Y vamos a ver qué pasa con la asíndota vertical a la derecha. Si va hacia arriba también o va hacia abajo. ¿Para eso qué hacemos entonces? Entonces, buscamos el otro límite, el límite cuando X tiende a 2, en este caso por la derecha daría más de la función. 2X menos 6 sobre X menos 2. Sabemos, repito, que esto va al infinito. La pregunta que estamos haciendo es si da más o menos. ¿Qué vamos a hacer? De igual forma, buscar el comportamiento de dos números para ver cómo se trabajaría. Ahora vendríamos acercándome a 2, pero por mi derecha. Bien, ¿qué valores puedo tomar? Si me acerco a 2. Vengo, por ejemplo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, etc. Me voy acercando. Si me acerco, puedo tomar dos valores. Por ejemplo, el 4 y me acerco más todavía. 3. Me estoy acercando al valor 2. Por la derecha. ¿Qué pasa con sus imágenes? Vamos. Para 4, esto haría 2 por 4, 8, menos 6, me daría 2. Y 4 menos 2, daría 2. Daría 2 y 4. Y en este caso, 2 entre 2, me daría a 1. Es decir, el par y más sería 4,1. Vamos a repetirlo. 4 por 2, 8, menos 6, daría 2. 4 menos 2, sería 2. Y 2 entre 2, daría 1. Y para 3, me daría 3 por 2, 6, menos 6, 0. 3 menos 2, 1. Y 0 entre 1, me daría a 0. ¿Qué pasa entonces? Si me acerco al 2 por la derecha, los valores de las imágenes disminuyen. A medida que me acerco al 2, las imágenes disminuyen. Por lo tanto, ¿debo atender a dónde? Hacia abajo. A menos infinito. Si queremos verlo con los puntos, lo utilizamos. 4,1, sería 4,1, un punto por aquí. Y el otro, 3,0, estaría por aquí. Es decir, que la función, cuando me acerco a 2, tiene este movimiento. Y entonces, el límite daría a menos infinito. Es decir, entonces, tengo que en el 2, existe una cinta vertical. Y sus límites laterales, por la izquierda, tienden a más infinito. Y por la derecha, en la gráfica, tiende a más infinito. Este le da y se tiene que hacer con respecto a cómo determinar las cintas verticales de una función. Vamos a llevarle otros videos con otras características de este tema.